¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Lumi! Nunca había estado así por aquí Hola, ¿qué tal compañeros ciclistas, amantes de la naturaleza y de la velocidad? Termina 2021 Sumamos bastantes kilómetros que nos dejan muchas experiencias Donde vimos bonitos atardeceres Hicimos nuevos amigos y conocimos nuevos lugares Esperando el próximo año duplicar nuestros logros Veamos algo de lo que nos dejó el 2021 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Pues de papa, por favor. Gracias.